Pertenecen a una de las castas más desfavorecidas de la India, los Dalits, antes conocidos como los intocables. Aunque su situación actual es mejor que la de hace 40 años, la constitución de la India prohíbe su discriminación. Todavía hay personas de esta casta que sufren un trato vejatorio. Las profesiones que tradicionalmente realizaban los Dalits, como la de cremadores, barrenderos o trabajadores del cuero, los convertían automáticamente en impuros por tratar con desechos. No se les podía tocar. Esto les ha arrastrado a la marginación hasta el día de hoy. Desde el año 2011, este agricultor vive en una de las 74 casas que la Fundación ha construido en su pueblo, Yambukumpala, en el distrito de Anantapur. Opulapati pasó de vivir en una cabaña que se inundaba con las lluvias y en la que entraban serpientes y escorpiones, a una casa que le permite vivir de manera segura, cómoda y salubre. La Fundación comenzó a trabajar en este pueblo hace 30 años, donde ha centrado parte de su esfuerzo en la concienciación por el respeto a las castas más bajas. No, 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 no. Además de vivir en una casa digna, Pariyatamá forma parte de otros dos proyectos promovidos en su pueblo por la Fundación. Es miembro del Shangam o Asociación de Mujeres y es la responsable del programa de nutrición. Pariyatamá y Obulapati son testigos del cambio de su pueblo. Están viendo cómo los Dalits han pasado de ser discriminados a tener voz. Sin embargo, hay personas que todavía no han cambiado. La Fundación Vicente Ferrer trabaja en Antapur desde hace más de 40 años para recordar a las castas más bajas de la sociedad que son tan dignas como el resto y que han de reclamar sus derechos. La Fundación Vicente Ferrer trabaja en Antapur desde hace más de 40 años.